Colombia se perfila como un destino de exportación cada vez más atractivo para las empresas y los productos gallegos y urenzanos. En la actualidad cuenta con más de 46 millones de habitantes. Su alto crecimiento económico, unos fundamentos macroeconómicos sólidos, estabilidad política y jurídica, además de un marco regulatorio claro y una gran proyección. Son algunos de los motivos que Adriana Corsi, experta comercial en el país, argumentó en su ponencia oportunidades de negocio en Colombia esta mañana en la CEO. A la ponencia que inauguró esta mañana la semana de entrenamiento para la internacionalización de la Confederación Empresarial de Urense, le siguieron las presentaciones de los importadores colombianos que estos días participan en una misión comercial inversa a la provincia, organizada por la CEO y la plataforma PECSCA de este país sudamericano, en plena apertura económica. Se trata de compradores interesados en los sectores del carrozado y sobre todo del agroalimentario, centrado en vinos y aceites de la provincia. Esta misión comercial que terminará el próximo jueves es posible gracias al programa europeo ECICI y a la oficina PECSCA, una red que facilita la penetración de empresas gallegas en los mercados exteriores mediante el asesoramiento y el apoyo integral en destino. Este organismo ofrece servicios gratuitos destinados a desarrollar de forma óptima el salto al exterior de las empresas gallegas.